Lo que digan Aunque digan lo que digan No me importa el que dirán No me importa que murmuren Porque soy un huracán Inunciando con tus besos Me desbordo si me amas Soy el sol de media tarde Soy la llamarada También soy el agua fresca Que se quema entre tus labios Me gusta vivir así Amando Aunque digan lo que digan No me importa el que dirán Solo basta una mirada Y desato un huracán Aunque digan lo que digan No me importa el que dirán No me importa que murmuren Porque soy un huracán Aunque tenga tanto fuego Aunque sea como el viento Aunque muera por tus besos Soy un servimiento Soy un servimiento También soy cielo y arena Y la sal que condimenta Yo tengo para vivir Yo tengo para vivir Yo tengo para vivir Aunque también lo que digan Aunque tú no quieras Yo te siento Un sentimiento Tanto fuego Que te quiero Yo te siento Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán No importa quien murmuren, porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán No importa quien murmuren, porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Gracias.